Y seguimos alabando al Señor Con mucha alegría Vamos alabando, vamos alabando Vamos alabando, vamos alabando Y cantamos Papito lindo tú me conoces Porque estoy cerca de ti Papito lindo tú me conoces Porque estoy cerca Vamos dile Es que mi alma anhela más de ti Es que mi alma anhela más de ti ¿Y cómo canta el pueblo? Conoces mi nombre Conoces mi corazón Conoces mi nombre Conoces mi corazón Sí, porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Cantamos todos Conoces mi nombre Conoces mi corazón ¿Y cómo dices? Conoces mi nombre Conoces mi corazón Díselo, díselo Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Pablo bendito Tu palabra me dice Antes que te formases en el vientre te conocí Y antes que nacieras te santifiqué Te di por profeta las canciones ¡Gracias, Jesús! ¡Vamos a grabar! Por un minuto de tu presencia Todo, todo te haría Por un minuto de tu presencia Todo, todo te haría Es que mi alma anhela más de ti Es que mi alma anhela más de ti ¡Levantamos las manos! Conoces mi nombre Conoces mi corazón Conoces mi corazón Conoces mi nombre Conoces mi corazón Díselo Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti ¡Cantamos, cantamos! Conoces mi corazón Conoces mi nombre Conoces mi corazón Conoces mi corazón Así es Porque estoy cerca de ti Y sí, porque estoy cerca de ti Hago llegar mis cordiales saludos A la iglesia, Dios de la profecía ¡Cantamos, cantamos! En la iglesia de Cristo ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos! Conoces mi nombre Conoces mi corazón Conoces mi nombre Conoces mi corazón ¡Cantamos, cantamos! Conoces mi corazón Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti ¡Cantamos, cantamos! Conoces mi nombre, conoces mi corazón Conoces mi nombre, conoces mi corazón Sí señor, porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Gózate Y seguimos alabando al Rey Alabando al Rey, adorando al Rey Levantando las manos, así, así, así Y cantamos de ti Tu palabra Señor, alimenta mi alma Tu palabra Señor, alimenta mi alma Y nos inspira a vivir una vida de santidad Y nos inspira a vivir una vida de santidad Aleluya, para que seas obediente Aleluya, mostrando tu cristal Y salte al pueblo de Dios Como sermos de Jesús, enseñando mi vida Como sermos de Jesús, enseñando mi vida La Santa Doctrina, al Cuerpo de Cristo La Santa Doctrina, al Cuerpo de Cristo Y por todo el mundo, en plenica del Evangelio A todas las naciones ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, iglesia! Y díselo Fuiste escogido por la gracia del Padre Fuiste escogido por la gracia del Padre Y nos mandó a predicar las buenas nuevas del poder Y nos mandó a predicar las buenas nuevas del poder Aleluya, llevando por todo el mundo Aleluya, llenos de respirituja Vamos, pastores Como sermos de Jesús, enseñando mi vida Como sermos de Jesús, enseñando mi vida La Santa Doctrina, al Cuerpo de Cristo La Santa Doctrina, al Cuerpo de Cristo Hago llegar mis cordiales saludos A todos los pastores, en especial A mi pastor, Teuflo Aguilar Sergio Chinche, el Eugenio Archul ¡Adelante, pastores! Y nos vamos Llevando la palabra de Dios ¡Echa canción! ¡Gracias! ¡Dios los bendiga!